Buenas Vamos a ver aquí un sencillo método para librar al bohemicario, el señor ese que camina en el medio de este mundo tal bohemio medieval que le ha tocado vivir Digamos que en este punto ya he resuelto la misión de los valdenses Intenté que la líder de los Areques entrese en razón pero bueno, no tuvo mucho éxito así que volví e informé al vicario de la situación Con lo cual en teoría lo único que me resta ahora es ir a contarse las órdenes Sin embargo, bueno, he decidido dejarle un pequeño regalo de despedida al fanático este, a sus esbiernos Es posible matarlo sin más espadazos, pero me parece un poquito más interesante apostarle estrategias sutiles Así que bueno, vamos a ver aquí el arma del crimen el caldero Para poner en marcha nuestro plan tenemos que esperar un poquito concretamente hasta justo antes del mediodía porque es la hora a la que estos señores van a venir aquí a comer así que esperamos pacientemente y nos ponemos manos a la hora vamos al caldero saltar buscamos la poción de maldición que es el veneno más potente que hay en el juego y añadimos el condimento ahora pues solo resta esperar otro poco a las campanadas del mediodía y que vayan pasando los comensales Conviene señalar que bueno siendo este un juego de pretensiones relativamente realistas a mi no se me ocurre ningún veneno histórico con la potencia y el efecto casi inmediato que tiene este y que al mismo tiempo fuese inodoro e insípido de modo que la gente no se enterase básicamente de que se lo estaba tomando pero bueno no deja de ser una de las pequeñas concesiones que han hecho los desarrolladores y que a mi personalmente en este caso pues me resultan casi de agradecer este de la chaqueta negra se va a comer fuera mientras esto es hecha en el alpiste y ahora que están ya todos los comensales a la mesa pasamos a la siguiente fase del plan volvemos al caldero y echamos el antídoto y por qué el antídoto bueno primero de todo para poder comer nosotros mismos del caldero y segundo porque en esta casa vive más gente que luego va a venir a comer también en esta casa concretamente vive en el sacerdote aunque lo vemos ahí al fondo yendo a comer en la taberna y vive con esta señorita bestia de verde que es su concubina tengo muy buenos recuerdos de ellos dos de una misión anterior y digamos que no quiero que muera lo que sí que quiero es hacerme con la chaqueta esa colchada negra que lleva el fulano vamos a volver adentro que ya no debería faltar mucho estos dos no lo están comiendo vamos a ver ahora ve como va de fuera ah, se levanta vale bien, bien se va acercando el clima de nuestro extors ahí, a dormir será la última siesta y ahí empiezan los retartijones me duele el estómago oh my god oh my god guard, hay un cuerpo ahí muy observado ahí, oh my god hay un cuerpo ya empiezan a abrir los guardias y otro que muerde el polvo vale bueno, aquí veis a la señorita de verde que sale por patas volverá luego a comer del caldero por eso hay que echarle el antídoto o sea, ella va a tomar su comida sí o sí su almuerzo así que si no queremos que muera pues hay que borrar ese veneno de ahí y ahora esto ya está trabajo hecho ahora el merino y los guardias se van a dedicar a buscar como locos a las Isma Invisible y yo pues a intentar aprovechar un despiste de ellos para robarle la chaqueta al tío que está muerto ahí al lado del banco ¡Dum! ¡Gracias! ¡Gracias!